Hola Isabel, voy a hacerte unas pequeñas preguntas acerca del tema de las exposiciones que hemos realizado los estudiantes. Y la primera es, ¿cuál ha sido para vosotros el objetivo de las charlas? Bueno, pues nos parece muy interesante dar a conocer el proyecto de alumnos en el propio centro y además relacionarlo con las temáticas de valores éticos y los contenidos que tenemos. Evidentemente también nos toca en la materia. Entonces nos pareció una magnífica oportunidad de sintonizar ambas cosas. Bueno, ¿qué echasteis en falta o qué creéis que se podría mejorar? Bueno, a mí me pareció, estuve tan contenta de ver la espontaneidad, lo bien que conectabais con los alumnos, que entonces no, hombre, lo único es el límite de tiempo que teníamos, ¿no? Que podríamos repetir más sesiones para profundizar un poco más, algunos aspectos que luego sí tuvimos la oportunidad de tratar en clase. Date cuenta también de que tenemos el límite de que es una hora de semana, que tampoco podemos hacer mucho, ¿no? En las clases, entonces bueno, esa sería la pena, un poco la falta de tiempo para profundizar y tratar más temas relacionados. Vale, ¿y creéis que el hecho de que hayan sido alumnos quienes han dado esta charla ha podido producir un impacto mayor en la reflexión de los estudiantes? Pues creo que fue el motivo principal de interés de ellos mismos de querer preguntar y de saber y de estar más receptivos a los profesores. O sea que creemos que aprendizaje entre el propio alumnado y las relaciones que pueden mejorar es tanto aprendizaje de estas materias como de otras, evidentemente, que se sienten mucho más implicados. ¿Y creéis que podríais colaborar en una especie de proyecto de dinamización a través de una asociación de estudiantes por los refugiados? Bueno, seguramente que sí que es posible participar en las asociaciones, en dar a conocer tanto ONGs a existentes, como por ejemplo que tenemos aquí de María Soliño, que el centro participa con ella en las sudas también en Francia y en otros lugares del mundo. Pero claro, con temas de los refugiados que es el más específico, pues deberíamos tener también la capacidad de crear instituciones intermedias entre consellos, administración y ámbito educativo. Porque creo que se está probando también por algunas ONGs actualmente. Muy bien. ¿Y cómo crees que los estudiantes como nosotros podrían aportar su granito de arena? Pues creo que se os está desfacendo de maravilla. Porque vosotros os que movedes o mundo y os fíos das redes sociales, das comunicacións, y entonces creo que por ahí podedes un forma de expresar, de medrar, de medrar, de madurar y de desfacervos persoa que está, vamos, con muchas posibilidades. ¿Y tú crees que desde el Departamento de Filosofía se podrían realizar unos talleres de concienciación para el alumnado en cuanto a este tema? Sí, sí, se podrían hacer. De hecho, claro, el problema es la disponibilidad de tiempo dentro del currículum y de enseñanza oficial, que hay otras alternativas de escuela y de aprendizaje que no nos dejan muy tomarse, no facelas, pero claro que sí que es posible para hacerlas, Oscar, Oscar, de alguna manera proyectos que puedan organizar los contidos educativos de una manera más libre, ¿no? Sí, sería algo así. Bueno, pues aquí llegó la entrevista. Muchísimas gracias por la colaboración. A ti y nada, estaremos en contacto. Sí. Gracias a vos. Gracias.